Ya es oficial, la operación Falcon es en términos categóricos la más grande, la que más ha abarcado en cuanto a estructuras de negocios de Cuello Blanco y el Bajo Mundo. Estamos hablando de que, a decir de la mismísima Jenny Berenice, procuradora adjunta, ¿saben ustedes cuánto dijo Jenny Berenice que tenía en números de páginas el documento de su dicho operación? Cuarenta mil. ¿Saben ustedes a cuántas personas se tiene en proyección que serán arrestadas para luego determinar cuáles serían extraditados, a cuántos se les solicitará medida de coerción? ¿Saben a cuántas personas? No menos de sesenta. Eso es más, es obvio, de los seis que están prófugos. Esto nos indica que hay otros nombres que están en la lista. Y eso es lo que nos toca revelar justo ahora. Claro, preservando la identidad de la persona. Porque resulta que uno de esos elementos que está en el listado de individuos que va a ser llamado, porque está en la hoja de ruta de las autoridades norteamericanas, es a su vez una de las personas más peligrosas y temidas de este país. Cuando nosotros nos disponíamos a dar algunas pistas de quién se trataba, nos llegó la información de que no tocásemos ni con el pétalo de una rosa a ese señor. Porque, reitero, es una de las personas más peligrosas y temidas de este país. Pero para que ustedes tengan una idea de qué tan cierto es eso, ese hombre se atrevió a hacerle saber a la Procuraduría, al Ministerio Público, y vamos a ponerle nombre y apellido a Jenny Bernice y Wilson Camacho. Miren, si ustedes quieren, vengan por mí. No tengo inconveniente con eso. Pero esto no se va a manejar en términos de lo que ustedes, el marco jurídico. Si mencionan mi nombre, si vienen por mí, esto es una guerra. Pero el código con el cual este individuo manejó eso, se puede interpretar. No, 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 no. Ni siquiera interpretar, porque es algo explícito. Si ustedes me mencionan, si ustedes vienen por mí, yo voy por ustedes. Ustedes me están copiando. Ese es ese individuo. Lo único que les puedo decir es que es una persona conocida de la sociedad dominicana. Ahora, parece ser que Jenny Bernice y Wilson Camacho le cogieron, digamos, o le tomaron la palabra. Porque en el caso de ese poderoso, han reculado y se han quedado, entre comillas, de brazo cruzado. Me parece a mí que, tomando en cuenta que los gemelos fantásticos cuentan con el apoyo del gobierno norteamericano, creo que no hay por qué temer. Pienso que es un asunto de, bueno, tú nos amenazaste. ¿Sabes qué? M para ti. Como quiera, vamos por ti. Pero no lo han hecho. Y no lo han hecho, quizás porque saben que, a pesar de que cuenten con el aval del gobierno norteamericano, amén de estar someramente calientes con el tema de los seis que están prófugos, aunque hay que ser justos con ellos, esa no es una canana que se le tenga que echar a ellos. Recordemos el sistema de filtración de información que existe en la Procuraduría y en el Ministerio Público, que funciona de manera paralela. Pero, además de todo eso, me da la impresión de que Jenny Bernice y Wilson Camacho, pero esto es una apreciación personal, están viendo cómo le caen a ese individuo. Ahora, en lo particular, yo estoy expectante, porque yo quiero ver si es verdad que este hombre es tan guapo, que si el Ministerio Público lo manda a buscar, él se va a parar en dos patas y le va a hacer la guerra. Ahora, usted se dirá, pero ¿por qué tú no dices el nombre? ¿Por qué tú no dices una pista? Porque es una persona muy peligrosa, señores. Porque cuando usted ve que Jenny Bernice y Wilson Camacho reculan y se toman su tiempo para ponerse a pensar cómo es que le van a entrar a este hombre, usted tiene que saber que lo más fácil sería entrarle a un servidor si me pongo de boca ligera. Tome en cuenta que ni siquiera Marino Zapete, Nuria Piera, Alicia Ortega, han mencionado a este señor. Porque todo el mundo sabe en República Dominicana que ese hombre es loco, que ese individuo no lo piensa mucho para mandar a, ¿cómo se dice la frase? A darte para abajo. De esa persona estamos hablando. Lo único que les puedo decir es que es un personaje conocido de esta sociedad, se maneja en el ámbito político. Si es oficialista de la oposición, no me atrevería. Porque si digo eso, ya usted va a saber de quién estoy hablando. Y honestamente, yo quiero seguir, digamos, descansando en mi casa, tranquilo, todas las noches. Ahora, ese poderoso, y esta es la primicia con la que usted tiene que quedarse, ese poderoso acaba de amenazar a Jenny Berenice y a Wilson Camacho. Les habrán metido aquello para adentro, como se dice por ahí. No sé, vamos a ver qué pasa en los próximos días y vamos a ver qué tan guapo es en verdad este hombre. Porque si Jenny Berenice y Wilson Camacho entran en pánico, lo cierto es que si no lo van a buscar ellos, lo harán las autoridades norteamericanas. Joven empresario dominicano, si ya has decidido abrirte paso en el mundo empresarial, pequeña o mediana empresa, tienes que estar protegido en términos jurídicos y yo te recomiendo para esto que lo hagas de la mano de CEPROJUR. Números en pantalla ahora mismo, igualas corporativas, jurídicas, para que blindes tu empresa. Si vas referido por Impolíticamente Correcto, tienes un 10% de descuento. Protege tus intereses, protégete tú con CEPROJUR. La farmacia de los dominicanos es Farmacia Medicar GBC. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque cada vez que entres a uno de sus establecimientos, te vas a encontrar con la agradable noticia de que los medicamentos tienen un 20% de descuento. Farmacia Medicar GBC. La farmacia de los dominicanos. En la política no se pierde tiempo. A juzgar por las cosas, los pasos que está dando el actual presidente. Es palpable que desde su entorno se infiere que el candidato del PLD en el 2024 será Abel Martínez. Aquí hemos planteado que Gonzalo Castillo ha decidido apoyar a Abel, pero también parece ser que Gonzalo Castillo está jugando una doble ficha. ¿Por qué? Lo cierto es que él también tiene corriendo su estructura presidencial. Vamos a ver finalmente qué decide hacer Gonzalo. Pero cuando usted se fija en las cosas que hace el presidente y a quién ataca su equipo cuando decide enfocarse hacia el PLD, fíjese que no es a Danilo Medina que toca, no es a Francisco Domínguez Brito, es a la figura de Abel Martínez. Y no estoy diciendo esto ni para defender o para el presidente o para, digamos, proyectar a un posible candidato, sino que está ahí. Y uno dice, caramba, pero parece ser que ya en el PRM el equipo de Luis Abinader infiere que el candidato presidencial del partido opositor será Abel. Porque fíjense lo que pasó recientemente en New York cuando estuvo allí Abel, una turba que comenzó a bocearle ladrón, etc. Luego se descubrió que fue una turba apagada. Pero ahora Abel Martínez se va al extranjero y lo hace en un vuelo privado, en un ostentoso avión. Pero horas después sale también al exterior el presidente Luis Abinader y lo hace en un vuelo comercial normal. Yo no sé si eso fue algo propagandístico, se podría decir. No sé si es un asunto de convicción personal, pero es mucha coincidencia que luego de Abel mostrar esas fílmicas de él saliendo del país en este jet privado, viene Luis Abinader entonces y se va en un vuelo comercial, queriendo decir que el individuo que nació rico de cuna, no el individuo que nunca ha dado un golpe, como se dice por ahí, pues tiene la humildad, la frugalidad para irse en un vuelo comercial. Mientras que el que viene de abajo, que viene subiendo y que fue premiado fruto de, no sé si decir su trabajo, pero ser alcalde, etcétera, es el individuo que se va en un vuelo privado. Eso, o sea, esa comparación deja muy mal parado a el posible candidato del PLD, Abel Martínez. Nosotros particularmente entendemos, tomando en cuenta ataques anteriores del gobierno a Abel Martínez, que este es uno más, pero que se da dentro de la línea de comunicación que tiene que ver con la imagen, porque es inevitable que la gente compare. La gente va a comparar a Luis Abinader o a quien sea el candidato del PRM en el 2024 con quien lo sea en el PLD. Y como ellos ya han elegido eso o han perfilado ese candidato, sabrá Dios en base a qué, están haciendo cosas para hacerlo quedar muy mal parado. Esa fílmica de Luis Abinader en un vuelo comercial, a pesar, y ojo con esto, a pesar de que Luis, anterior a este, todos sus vuelos han sido privados. Esta es la primera vez que Luis se monta en un avión comercial y lo hace después que Abel Martínez realiza su aparataje saliendo del país en un jet privado. Esa es para nosotros la conexión más palpable que nos hace entender que lo que hizo Luis Abinader fue un buen dominicano, como se dice por ahí, para aquerosear a Abel Martínez. Así está la política en nuestro país. No se pierde tiempo de cara a la carrera hacia el año 2024. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!